Salpicón En pasados días, la Escuela Normal Superior realizó un recreo pedagógico, donde quedó demostrado que hay jóvenes talentosos y una forma lúdica de aprovechar la hora del recreo. La Institución Educativa Normal Superior de la Educación de Formación a Formadores ha implementado como dinámica institucional los recreos pedagógicos. Momento de compartir con los demás alumnos y maestros de la institución, haciendo de la hora del recreo más amena con actividades que comúnmente no son realizadas en el tiempo de descanso. El recreo pedagógico es un espacio de recreación, es un espacio donde se aprovechan los recreos en espacios para articular la cultura, revisar las habilidades artísticas, deportivas, musicales, dancísticas de los estudiantes. Así que el recreo se convierte en un espacio pedagógico, donde convergen realmente todos los estudiantes a disfrutar realmente de este espacio los viernes cada 15 días. Hemos estado articulados con el grado 1102 y formación complementaria, quienes han sido los organizadores de este evento que obviamente fue un modelaje, desde los sesos hasta formación complementaria. En esta oportunidad, el recreo se formó en el escenario de danza y desfile de modas, representando la belleza y cultura de los y las jóvenes normalistas. El recreo es un espacio para desarrollar ciudadanía a través de las expresiones artísticas, culturales, deportivas y recreativas. Es muy importante que esta propuesta la lleven a las demás instituciones para que los recreos realmente no sean recreos improductivos, sino que hayan recreos donde realmente los estudiantes fortalezcan todas las habilidades culturales, deportivas, artísticas, en fin, para que el estudiante sienta amor, siente identidad por su institución y por su departamento y región. Salpicón 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 Salpicón